Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¡Ay, pobre Jesús! ¿Cuánto sienten gozo del Señor? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Está siempre contento, los que más se ríen, los que tienen un rostro de victoria siempre, son los más saludables. Sorríe si puede. Y esa gente, aunque sea evangélico, que están siempre con una cara como un bulldog, son los que más se enferman. Sonríe si el Señor le llama. Vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, gloria a Dios. Capítulo 16, leemos del verso 15 al verso 20. Los que tienen Biblia, si están en una posición donde pueden leer, lo pueden abrir. Marcos capítulo 16, verso 15, en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra, y les dijo, ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Que el Señor añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra. Vamos a hacer una oración ahora, antes de traer el mensaje. Que la mando para que Dios bendiga en forma grande en esta noche. Que tú el que está aquí, que no es salvo, salga de aquí abrazado con Jesucristo en esta noche. Y tú el que está aquí, que este enfermo salga sano, desde la mullera de la cabeza hasta la planta de los pies. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre bueno, mire esta multitud tan hermosa que está aquí en esta noche. Queremos que tú bendigas a este pueblo. Que tú derrames Espíritu Santo y fuego sobre cada vida que está aquí en este lugar. Y Padre, no permita que nadie, nadie, ni una sola vida que esté aquí enferma, salga de aquí, ni con un síntoma de enfermedad. Tampoco permita que nadie que está aquí perdido vaya a salir de aquí sin el perdón de su pecado. Salva las almas en esta noche. Danos cosechas gigantes. Bendito sea tu nombre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Pido Padre creyendo, y estoy seguro que está hecho, la gloria para ti, Señor. Amén. Bendecidos sea Dios. ¡Ay, pobre Jesucristo! Vamos a estar bien atentos. ¡Aplausos! 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 ¡Más fuerte porque está Jesucristo el aplausos! ¡Alabas, Señor! ¡Rrecioso el nombre Jesucristo! bendito sea el Señor vamos a estar bien bien atentos para escuchar el mensaje muchas gracias bien atentos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor la fe que salva y sana viene por el oír la palabra es decir que según usted oye no falle el Espíritu Santo en impartirle fe para que usted arrebate la bendición que usted necesita de parte de Dios en esta hermosa noche precioso el nombre del Señor Jesucristo y hermanos y amigos la Biblia dice en forma muy clara que Dios es una trinidad ¿cuantos creen eso? levante el mano bien alto los que lo creen si está en la Biblia tiene que ser cierto ¿cuantos saben que eso está en la Biblia? si la Biblia dice en forma bien clara que es tres ¿cuantos han levantado la mano con tres dedos? tres no 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 porque no son cinco son tres nada más sorríece que se gana nada más dice tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y los tres un solo Dios son levanta la mano con un dedo un solo dedo ahora un solo dedo un solo Dios un solo Dios que se manifiesta en tres personas bendito sea el Señor Jesucristo precioso el nombre del Señor Jesucristo gloria a Dios ahora la Biblia dice que el hombre nosotros los seres humanos incluye las damas también que vayan a poner triste la mujer la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios ¿cuántos saben que está en la Biblia? levanta la mano si usted sabe que está bueno ahí me gusta predicar con testigos porque con el testimonio de Dios o más testigos las cosas se han establecido lo que pasa es que aquí hay muchos más de Dios que levantaron la mano sea bendito el Señor Jesucristo bendito sea el Señor la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios si dio una trinidad pues nosotros tenemos que ser una trinidad también ¿cuántos de los que están aquí están seguros que usted es una trinidad? hay una parte que yo la estoy viendo el cuerpo ese no es usted usted está dentro de ese cuerpo es un espíritu que está dentro de ese cuerpo ese espíritu tiene inteligencia ese espíritu es el que puede hablar con Dios sonríe si puede pero ligado al espíritu hay un alma y el alma es la que manifiesta las emociones y los anhelos del hombre es decir esa persona interior ese es usted formada por dos partes espíritu y alma y después viven en este cuerpo quiere decir que somos una trinidad tres espíritu, alma y cuerpo igualito a la trinidad de Dios en la trinidad de Dios hay dos partes que son espíritu el Padre es espíritu a Él nadie lo ha visto está sentado en el trono que resplandece el trono una figura espiritual el Espíritu Santo que es el que está aquí sonríe si puede es el que llena todo este territorio según esto está lleno de gente está lleno también de Espíritu Santo alabados a Dios que está aquí para bendecir alabados a su nombre y fíjense que el Padre y el Espíritu Santo son dos personas espirituales pero Jesucristo tiene un cuerpo que se puede tocar y lo puede abrazar y lo puede ver similar a este lo único que el cuerpo que Cristo tiene ahora mismo es un cuerpo inmortal e incorruptible ni muere ni se desgasta alabos se puede ahora si quiere una noticia hermosa se la voy a dar que cuando sea una trompeta que está a punto de sonar todos los que estamos aquí que estemos firmes en Cristo seremos levantados en un cuerpo igualito al que Cristo tiene ahora sonríe si puede ¿cuántos quieren eso? bate la mano y dígale ¡yo quiero eso! levante la voz como trompeta es decir estamos en la época más hermosa que jamás se ha vivido porque todo está cumplido y en cualquier momento volamos ojalá fuera ahora mismo sonríe si puede ojalá fuera ahora mismo porque puede ser ahora mismo vamos a probarlo con la Biblia lo que no le pruebe con la Biblia no me lo creo que aquí no es al hombre que usted tiene que creerle es la palabra de Dios en el profeta o sea capítulo 6 versos 2 y 3 el profeta dijo que pasarían dos mil años dos días de Dios dos mil años dijo y entonces su venida será cierta como el alma y los dos mil años ¿sabes ya? ¿esos dos mil años pasaron ya o no han pasado? cuando el siglo XX terminó dos mil años veinte siglos pero pasó el 2001 y pasó el 2002 y el 2003 ahí estamos en el 2003 a punto de terminarse el 2003 también quiere decir que ahora mismo puede sonar la trompeta ahora mismo podemos ser arrebatados hacia nuestra patria alabados a Dios bendito sea su nombre por eso es que esta es la época en que los creyentes tienen que estar más despiertos que nunca y hacer algo que dice la Biblia la Biblia dice cuando me buscares con toda tu alma y con todo tu espíritu yo seré encontrado esto no es un jueguito es religión eso teníamos antes y estábamos más perdidos que el diablo sonríe si se puede esto es religión ahora no ahora no tenemos religión ahora tenemos a Cristo tenemos a Cristo Cristo está en lo profundo de nuestros corazones por medio de la persona del Espíritu Santo y el que tiene ese autismo del Espíritu Santo usted sabe que tu nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo alabándose a Dios muy pobre de Jesucristo bueno si suena esa trompeta ahora mismo ¿cuántos se van? levante la mano y dígase a la señora dígale si suena la trompeta me voy si suena la trompeta me voy usted tiene que tener un testimonio del Espíritu Santo para que no vaya a hablar sin ninguna clase de seguridad ¿cuántos los que están aquí tienen el bautismo del Espíritu Santo? es el que nos confirma que estamos escritos en el libro de la vida y el libro de la vida es el libro de Jesucristo ahí no escribe nada más que el Señor y hay que estar bien firme para mantener su salvación porque si nos descuidamos según nos escribió tiene una goma de tamaño muy significativo que con ese esa gomita borra que fue el gloso de los amados a la 1.50 ahí te explica dice una vez salvo siempre salvo tira del día que diga eso una vez salvo hay que perseverar hasta el fin eso dice la Biblia el que perseverar hasta el fin ese será salvo hay que mantener la salvación y buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu para mantener esa salvación cuando suena esa trompeta nos desaparezcamos de una tierra increíble alabes y pueblos precioso el nombre del Señor Jesucristo Dios nos creó a la imagen y semejanza de él eres una trinidad y tú también pero nos creó para que seamos familia de él por la eternidad y cuando habla de familia no se refiere ni a un primo ni a un hermano se refiere a un hijo somos los hijos de Dios parece que no le gustó eso alabes y pueblos si somos hijos somos los herederos del reino de los cielos ¿quienes son los que heredan? los primos los hermanos los tíos los que heredan son los hijos alabes y pueblos y todo el que tiene el Espíritu Santo que le confirma que usted es hijo usted es heredero del reino de los cielos alabados a Dios pero mantenga eso tiene que vivir la palabra si vivimos la palabra de Dios mantenemos esa gloriosa salvación sea bendito en nombre de Jesucristo ahora el hombre fue callado a imagen y semejanza de Dios ¿dónde está eso en la Biblia? porque la cosa hay que probársela con la Biblia para que usted las crea en primera de Tessalonicense capítulo 5 y verso 23 la Biblia habla de eso en forma muy clara primera de Tessalonicense gloria sea Dios capítulo 5 verso 23 fíjense lo que dice la Biblia dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo eso que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor pero ¿quién hace eso? Dios el mismo Dios es el que nos santifica que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser dijimos que usted es una una trinidad todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se han encontrado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo quiere decir que el que se quiera ir con los ojos de los petas tiene que estar santo espíritu alma y cuerpo por dentro y por fuera alámbrense y fueres yo he oído gente que dice lo de afuera no tiene importancia yo he dicho pues quíteselo y échelo al cesto de la basura y sigue con un fantasma por ahí caminando al lado de si fuera lo que pasa es que el de adentro eso es lo más importante porque eso es lo eterno ese es usted y este cuerpo tiene importancia porque con eso que usted habla y con eso que usted camina y con eso que usted hace todas las cosas y con eso piensa porque el cerebro está aquí en el mismo en este cuerpo es decir que esto tiene importancia pero esto es temporal si suena la trompeta este cuerpo que usted tiene ahora si usted se va en el rato de la iglesia desaparece y aparece el cuerpo igualito al de Cristo alámbrense puede bendito el mundo de Jesús todo cumplido el pueblo inteligente hay un pueblo muy inteligente y otro no muy inteligente claro si puede pero el pueblo inteligente está esperando y está haciendo lo que demanda la vida uno de los puntos clave hermano para que usted cuando suena la trompeta se vaya y vuele y desaparezca hasta tierra y fría uno de los puntos clave es que cuando era muy de noche Jesucristo estaba en el monte orando ¿por qué Jesucristo tuvo que madrugar tanto? muy de noche solo son las 6 de la mañana 6 de la mañana ya el día amaneció son las 5 de la mañana 5 y media 4 de la mañana que fue el gozo por eso que la Biblia dice que los que le buscan de madrugada le encuentran porque Jesucristo mismo en su cuerpo de hombre madrugó cuando era muy de noche estaba en el monte orando ¿por qué en el monte? porque no tenía casa a la hora se puede cuando Cristo se convirtió se tuvo que ir de la casa porque Dios fue de dar un burlón no creía ni en la luz eléctrica a la hora se puede él se fue no volvió más para atrás pero nosotros tenemos casa gracias a Dios ¿cuánto levanta la mano la gloria a Dios puede? quiere decir que usted no tiene que irse a un monte cuando madruga si quiere hacerlo lo puede hacer pero tiene una casa madruga tempranito por la mañanita tenga un buen despertador y levántese antes a las 5 de la mañana por lo menos 5 y media antes de que amanezca sorríe si puede y doble las rodillas y ore porque si Cristo tuvo que hacer eso ¿quién de los que está aquí es más grande que Jesucristo? si hay algo más grande que Jesucristo aquí levante la mano que vamos a pasar al frente y lo vamos a adorar en esta noche pero más grande de Jesucristo nadie él era en aquel cuerpo humano era todo hombre pero era todo Dios también la única forma visible de Dios Jesucristo alabro si puede sonríese que se le ama precioso el nombre de Jesús fíjense lo claro que aquí la escritura primera vez desde la unicense 5.23 dice que nosotros somos espíritu alma y cuerpo y tanto el espíritu y el alma y el cuerpo todo tiene que estar santificado dice aquí para la venida del Señor Jesucristo alábelos Señor Leão aquí hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón y cuando usted busca a Dios la Biblia dice pedid y se nos dará buscad y hallaréis y dice tocad y se os abrirá dice que Dios nos muestra lo que tenemos que hacer pero en los tres casos nos muestra que hay victoria que si lo busca lo encuentra que si toca le van a abrir la puerta sonríese si puede quiere decir que la parte de nosotros hay que hacerla no se cree que usted va a costar a dormir tranquilamente todas las noches tempranito y se levanta a las 7 de la mañana y vive ahí no hermano busque a Dios con toda su alma y con todo su espíritu Dios lo va a llenar del Espíritu Santo sea un testigo fiel de Dios hay evangélicos que no le dan testimonio ni a la mamá con quien se puede si usted se va en el rapto se va el diablo también alabro si puede jesucristo en una ocasión dijo hecho capítulo 1 verso 8 dijo recibiréis poder quiere decir que el cristiano no es cualquier guiñapo de persona no es un hombre con fuerza de arriba de lo alto con unción de arriba de lo alto recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo hay que ser hiero del Espíritu Santo dijo y entonces me seréis testigo para que se calla la boca es para que se mueva el vecino y se mueva los familiares y se mueva los amigos y le dé testimonio de Cristo la Biblia la Biblia da una orden a todos los que estamos aquí ya está asustado ¿qué le pasó? una orden porque fíjense que hay cinco ministerios esos ministerios son llamados por Dios apóstoles profetas son dos evangelistas tres maestros en la palabra cuatro son cinco apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros cinco ministerios para eso tiene que haber un llamado hay gente que se mete en el pastor y si pastorean vaca no le dan más leche si pastorean cabra se le muere porque el pastor es el ministerio más importante porque es el que hace posible que la gente persevere confíanse en los pastores que el Señor le ama pero es una verdad palabras si pueden sea bendito el Señor Jesucristo pero tiene que tener un llamado cada pastor sabe como Dios lo llamó los evangelistas predicamos la palabra ganamos amor para el Señor pero todos sabemos como Dios nos llamó yo sé como Dios me llamó sea bendito el Señor Jesucristo y los maestros de la palabra tienen que tener un llamado por eso en las iglesias no se puede poner a cualquiera a que sea maestro de la escuela dominical porque eso es un ministerio maestro si es una persona que tenga un llamado y entonces va a ser una bendición para que sus enseñanzas ¿verdad? signifiquen al pueblo y apóstoles y profetas son los dos ministerios más grandes y hay gente yo he oído gente nosotros tenemos un profeta en la iglesia yo digo ¿cómo es? ¿cómo es el asunto? al mago profetiza eso es un don de profecía eso no es un ministerio para ser un profeta tiene que si tiene el don de profecía tiene que tener un don de milagro y un don de discernimiento de espíritu para que pueda ser un profeta ¿qué pasa? y apóstoles pues ese es el ministerio más alto el señor llamó a los apóstoles y a pesar de que eran apóstoles llamados por él le dijo en una ocasión ustedes mire, mire que el ojo tan hermoso le echó el señor ustedes son siervos inútiles estas palabras en español puertorriqueño le dijo ustedes no se impan a ningún alábalo si puede eso mismo nos dice a nosotros alábalo si puede sin él nada podemos hacer lo que hacemos es porque él él es el que obra a través de nosotros sonríase como las hijas hermano siento la presencia de Dios siento el Espíritu de Dios que se mueve por toda esa multitud siento el Espíritu de Dios que se mueve en todo ese territorio tocando tocando las vidas tocando las vidas especialmente está tocando los que no tienen a Cristo para que en esta noche acepte este Cristo y salga de aquí con vida salga de aquí en victoria alábalo sea Dios porque sin Cristo nadie tiene vida ni victoria existir por un tiempo aquí abajo para después morir ojalá no hubiera nacido alábalo si puede cuando aplaudan digan el aplauso es para ti Jesucristo mira hermanos y me aplaudan a mí puede que le salga sorriese que se le ama todo el mundo asustado por eso es lo que voy a decir se le peguen a ser mal las manos hermanos aplaudan al Señor el 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 aplauso alabe al Señor no alabe hombre ni aplauda hombre aplauda a Cristo y alabe a Cristo y adore a Cristo sonríe si puede alabado sea su nombre precioso el nombre del Señor Jesucristo nuestras almas te alaban Jesús bueno el Señor nos llamó nos creó a imagen y semejanza de Él para que seamos familia de Él para que vivamos aquí abajo para Él y en el día que viene seamos nada menos que herederos del Reino Eterno pero ¿cuántos quieren eso? vante la mano y dígaselo yo quiero eso yo quiero eso Señor sonríese que el Señor le ama gloria a Dios bendito sea el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 evangelio según San Marcos capítulo 16 verso 15 en adelante precioso el nombre del Señor Jesucristo la isla dice en forma clara que el Señor les dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura dice hermano que eso parece imposible porque el Señor me hablaba hace unos meses atrás me dijo eso tú lo has predicado muchas veces pero todavía no has entendido la profundidad de lo que eso implica ¿cuál es la profundidad? dice que eso es una orden para todos los creyentes le dice hombre que lindo y como los hermanitos de la iglesia van a poder ir a la China y al Japón y a Rusia y a Australia y a todos esos países me dijo ah eso pero todo hermano oiga eso todo hermano tiene esa orden ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo y no sea condenado se ha glorificado el Señor Jesús el silencio parece que pues es un temporal a la hora si puede precioso el Señor fíjense en el ministerio nuestro ahora mismo nosotros tenemos tres satélites y con esos tres satélites el ministerio está cubriendo algo más de la mitad del mundo entramos en toda Europa en todo Puerto Rico en todo Suramérica en todo Centroamérica República Dominicana todo México más de la mitad del mundo pero la orden no es más de la mitad del mundo la orden es ir por todo el mundo alabro si puede hace algunos meses el Señor me dijo lo último para tu ministerio es que tienes que ir al mundo entero a llevar el Evangelio con los tres satélites está cubriendo más de la mitad del mundo yo te voy a indicar cómo es que tienes que hacer para que cubras el mundo entero y en el ministerio nuestro hay dos ingenieros cristianos convertidos al Señor desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies ellos están haciendo la investigación de cómo vamos a cubrir el mundo entero qué hay que añadir y lo que cuesta sonríe si puede usted agárrese ahora no se me caiga que no vamos a morar por los enfermos todos los días pero los tres satélites que tiene el ministerio que hace posible que cubramos más de la mitad del mundo cuestan 200 mil dólares mensuales se le fue el gozo a los zapatos sea bendito Señor alguien me dijo pero hermano y cómo de dónde va para usted conseguir tanto dinero yo le dije le voy a decir de dónde y le dije el que invita es el que paga a mí me invitó el Señor Jesucristo era el que tiene que pagar al lado si puede sonríe si no fuera por eso no podríamos hacerlo pero es Él y Él es fiel y Él no falla nunca y si Él llamó Él no va a fallar en darle la victoria a usted para usted esfuerce y sea valiente echa adelante con todo busca al Señor con toda su alma y con todo su espíritu y Él será encontrado alábalo si puede precioso el nombre del Señor Jesucristo ahora el Señor me dijo cuando tú estés cubriendo el mundo entero con los satélites adicionales que te voy a asignar todos los que te ayuden estarán cubriendo el mundo entero también que sí que ahí que está el asunto que dice ir por todo el mundo y predicarte el Evangelio a toda criatura pero usted tiene que buscar una forma de ir por todo el mundo personalmente usted no lo va a poder hacer ni yo tampoco pero cuando entremos en el mundo entero con los satélites adicionales que vienen ya mismo y usted nos ayude con sus oraciones y con sus finanzas usted está rentando el mundo entero también sonríe si puede uno ve las cosas y uno dice pero esto es imposible nada nada es imposible para Dios todo para Dios es fácil pero Él tiene que decir no como es que hay que hacer las cosas sea la gloria del Señor Jesucristo así que oren para que pronto estemos cubriendo el mundo entero sea bendito el Señor Jesucristo y cuando estemos cubriendo el mundo entero en cualquier momento suena la trompeta y nos desaparecemos porque la isla dice que cuando el Evangelio del Reino estuviera predicándose a todo el mundo entonces viene el fin alabra si puede precioso el Señor Jesucristo en el momento de la muerte del ser humano puede venir ¿con cuál momento? se le fue la sonjiza a los zapatos ¿qué le pasó? hay personas que se han acostado a dormir tranquilos y nunca despertaron se murieron antes de despertar hasta que el corazón cualquier cosa puede pasar que silencio alabra se puede pero en la muerte de la persona todos debemos conocer lo que la muerte implica porque cualquiera puede tener que enfrentar la muerte en cualquier momento ¿qué sucede en la muerte de los seres humanos? en el segundo que la persona muere esto de afuera deja de de respirar y el que está adentro que ese es usted ese sale fuera del cuerpo momento de la muerte la persona interior sale fuera y esto queda muerto y si no lo entierran pronto se pudre hasta ahí llegó el valor de este cuerpo de afuera pero usted que sale para afuera sale salvo o condenado sonríe si se puede no hay nada más que dos alternativas el que la añada a tres mintió y los embusteros no entran ajeno a los cielos se murió fulano voy a ver a fulano a fulano no lo va a ver porque él salió del cuerpo y en la muerte dice la biblia que unos ascienden y otros ¿qué dice? descienden los de Cristo para arriba y los que murieron en pecado para abajo pero si usted aquí en esta noche y usted sabe que usted está en pecado y usted sabe que no ha hecho nada para que Dios le perdone ese pecado esta es la noche de su victoria esta es la noche de venir y aceptar a Cristo porque el segundo que usted acepta a Cristo te perdona y te salva alábele si puede oiga y eso no lo puede hacer nadie fuera de Jesucristo nadie ni Pablo ni Pedro ni Juan ni Santiago ni María porque ellos todos murieron salvos y están arriba en el paraíso ah yo le oro a María y como María te puedo ir explícame como María te puedo ir si está más allá de las estrellas no hay teléfono que alcanzaría sido es que hay gente que como que no jazona pero cuando usted le habla al Dios del cielo ese sí te oye porque está siempre con nosotros fíjense que en una ocasión Jesucristo le enseñó a orar a los discípulos de él que sí que la oración tiene que ser muy importante cuando él les enseñó a orar y le dijo cuando oren oren al Padre quiere decir que es al Padre no es a nadie más cuando usted empieza a orarle a Pedro a Juan a Santiago o a María usted está en idolatría y está en adulterio espiritual y si se muere se va al infierno de cabeza sonríelo si puede si el Señor dice que la oración es al Padre y usted está orándole a alguien que no sea el Padre está en adulterio y los adulterios no entran alábanos si puede denle el aplauso a Jesucristo pero bien grande bien grande que le dueran las manos que le dueran las manos alábalo si puede sonríase que al Señor le ama fíjense que cuando la persona muere hasta ahí le llegó la oportunidad mientras las gentes están existiendo aquí tienen oportunidad de salvación una vez se muere o murió salvo o murió condenado o se fue para arriba se va para arriba llega derechito a la presencia de Cristo y la Biblia dice claro que el Señor dice vistan los de blanco sonríe si puede y después dice llévenlo al descanso y ahí se van al paraíso donde hay millones de gente que han vuelto salvo que están allá esperando algo aún más grande que lo que tienen y eso hablamos a lo último mi alma te alaba Jesús pero una vez la persona muere no se puede hacer nada por él nada absolutamente nada porque él murió y si murió salvo está más allá de las estrellas y si murió en pecado se fue para abajo y está en el infierno mal lugar para pasar una temporada larga cuídese eso es lo que enseña la Biblia el que creyere lo leímos de la Biblia es un gatito el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado que muere condenado se fue para abajo y se fue al infierno y del infierno saldrán oiga esto del infierno saldrán resucitados para el juicio final y en el juicio final ¿qué va a pasar? está el Señor sentado en su trono y los libros donde están todo lo que hicieron la gente apuntado ahí la gente se cree que el reino y los cielos es humo esa es la organización más extraordinaria que jamás ha existido no hay organización en la tierra como el reino y los cielos está todo anotado en libros y cuando venga el juicio final los que están en el infierno los sacan pero los resucitan como está la gente en el infierno están condenados pero como está en cuanto a la persona en espíritu el cuerpo se quedó afuera y lo entejaron yo creo que se lo sabe cualquiera pero ahora para el juicio final dice la Biblia que los resucitan le imponen cuerpo de nuevo y con cuerpo y todo llegan allá arriba frente a Jesucristo Jesucristo no vino a condenar el mundo vino para que el mundo fuera salvo por él pero en el juicio final está para ser juez está como juez y todo lo que usted hizo en esta tierra está anotado en esos libros que si cuando salen del infierno esa gente le van a probar con los libros abiertos por qué estaban en el infierno usted mató a una persona mintió trescientas veces se robó hasta los clavos donde quiera que sea el negocio jovaba engañaba a la gente le van a leer todos los detalles y cuando ese juicio termine y le prueben la culpabilidad a todos los que salieron del infierno que ahora están con cuerpo y con todo entonces van al lago de fuego y a sufre la jehena palabra jehena implica fuego eterno ahí se van para la eternidad y lo trágico no solamente que se van a ese sitio tan terrible sino que van a tener una compañía que no es muy hermosa porque para ahí va el diablo y sus ángeles que los van a echar a todos ahí a ese lugar y cuando la gente del juicio final lleguen se encuentran con ese ejército de demonios ahí los estábamos esperando estábamos desesperados porque llegaran ustedes también para que compartan este calorcito casi aquí alábalo si puede pero oígame amigo esto oígame amigo esto Dios no lo cree usted para que usted se perdiera Dios no lo cree usted para que usted vaya al juicio final Dios no lo cree usted para el infierno ni para el lago de fuego Dios lo cree usted para que usted sea familia de él por la eternidad venga Cristo en esta noche ¡ah! ¡zajama! venga Cristo en esta noche y escape que no hay condenación oiga eso que lindo es no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ¡alabados a Dios! aquí no es Juan aquí no es Pedro aquí no es María aquí no es la Magdalena aquí es Cristo Jesús un solo salvador uno que pagó el precio por todos nosotros ¡alabados a Dios! hermano el precio que Jesús pagó por nosotros no es cualquier cosa cuando Jesús fue crucificado dice que el Padre mire el amor por eso que decimos que Dios es amor voy a ver cuál de los padres que está aquí haría eso el Padre Dios el Padre le puso el pecado de todos nosotros a Jesucristo su Hijo sobre su cuerpo por eso que dice que Él fue hecho pecado fue hecho maldición por culpa nuestra la maldición más grande de aquí abajo es el pecado que es el que envía al infierno a la gente pero el Padre puso el pecado de todos nosotros que éramos sus enemigos antes de convertirnos lo puso sobre el cuerpo de Jesucristo que sí que Cristo pagó el precio por nuestro pecado sorría si puede por eso que nadie más le puede salvar pero ¿por qué Dios no hizo eso con Pablo? Pablo fue un hombre de Dios extraordinario pero Pablo antes de convertirse fue más malo que el diablo se metió a la cárcel a los hermanitos y los puso hasta en el cepo que era una tortura Pedro Juan Santiago María todos pecaron hay quien dice que María nunca pecó pero oiga el único mensaje que María dejó escrito en la Biblia dijo doy gracias al Señor mi Dios porque me ha salvado ¿cuántos saben que está en la Biblia? levante la mano y usted sabe que está en la Biblia y por qué María dijo doy gracias porque me salvó ¿de qué la salvó? quiere decir que ella también pecó en esta tierra todos pecaron lo dice todo menos María todos pecaron y estaban destituidos en la gloria de Dios pero cuando vinieron a Cristo el Señor los perdonó y la sangre que derramó en la cruz limpió el pecado ahora a ver si puede lo desapareció no basta con que lo perdonen tiene que desaparecer el pecado oiga que esto es un punto muy serio tiene Dios que desaparecer el pecado y dice sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado lo pueden perdonar porque usted ha vivido una vida agradable a Dios lo pueden perdonar pero mientras el pecado no desaparezca usted no entra al cielo ni en sueño la prueba más grande es esta Abraham fue un amigo de Dios es una cosa seria y cuando el Señor lo visitó en su casa comió con él ¿cuánto le gustaría que el Señor venga a su casa y coma con usted? levanté la mano bien alta pídaselo por pedir no se muere nadie no se ha muerto nadie todavía al lado si puede que no venga pues será otra cosa pero usted con pedido pierde nada yo se lo pido a sí mismo todavía no ha venido pero sigo pidiendo al lado si puede pero fíjese que clase de hombre era Abraham que Dios lo visitó personalmente el Señor vino a él y habló con él cara a cara y comió con él en su casa y cuando Abraham murió no se pudo ir al cielo y con posible un amigo de Dios ¿a dónde se fue Abraham? la Biblia dice que debajo de la tierra hay un lugar que se llama el Seol la palabra Seol implica refugio de los muertos pero la parte superior del Seol era para los que murieron perdonados por Dios y la parte de abajo que le llame el Hades con H al lado si puede el Hades esa parte es el infierno donde estaban ardiendo en fuego multitudes todavía Abraham no se fue abajo a la parte de tormento no en la parte de arriba era un lugar que no había tormento de ninguna clase estaba en el descanso pero ¿por qué no se fue al cielo? un hombre tan amigo como fue de Dios porque hermano para que el pecado desaparezca tiene que ser con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado ellos sabían eso Abraham sabía eso y mataban animalitos y derramaban la sangre de los animalitos y esa sangre entonces cubría el pecado de ellos pero no lo quitaba porque la sangre de animales no tiene poder para quitar el pecado pero esa sangre los cubría y podían tener comunión con Dios y hablar con Dios quiere decir que el pecado de Abraham que como todo el mundo pecó no pudo ser quitado por los sacrificios animales que él hizo si esa sangre cubría el pecado ellos podían tener comunión con Dios y cuando murieron ninguno se pudo ir al cielo porque el pecado no estaba quitado estaba perdonado estaba cubierto por los sacrificios que hacían en esa época pero no lo habían quitado por eso cuando Cristo muere en la cruz sonríe si puede cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre alábalo si puede dice que inmediatamente que muere sale del cuerpo y lo primero que hizo fue que se fue hacia abajo y se fue a las partes más bajas de la tierra y luego subiendo hacia lo alto dice la Biblia se llevó los cautivos con él quiere decir que bajó abajo a lo profundo del Seón y cuando llegó ahí a la parte superior del Seón ahí estaba Abraham y Isaac y Jacob y Josué y todos esos hombres de Dios que fueron héroes de la fe estaban ahí esperando porque ellos sabían que vendría un poderoso salvador que los iba a sacar de ahí y se los iba a llevar para arriba alábalo ese pueblo y cuando el Señor muere dice que inmediatamente que sale del cuerpo bajó a la parte más baja de la tierra ahí al Seón y luego subiendo hacia lo alto se llevó a los cautivos ahí donde todos esos que estaban ahí en la parte superior del Seón se fueron con el Señor para el cielo están allá arriba pronto les vamos a ver los saludamos allá arriba al lado si pueden sonríase que el Señor le ama por eso hermano es que sin Cristo no hay salvación sin Cristo no hay perdón del pecado sin Cristo usted no escapa de la condenación que le espera a la humanidad por el pecado hay religiones hermano que se han inventado un lugar que no está en la Biblia donde la gente que le dieron dinero a la religión o fíjese puede y que hicieron ciertas buenas obras tienen su valor y Dios le recompensa por eso pero no salva pero esa gente que tuvieron esos valores que dieron a la religión dinero y hicieron tantas cuestiones se iban a un sitio donde los calentaban por un tiempo es verdad que el diablo se inventa cuatro embustes y hay quien lo cree y después que los calientan ahí por un tiempo y le llaman purgatorio le llaman a eso búsquenme esa palabra en la Biblia a ver si la encuentran la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere que será condenado alabe si puede nada más reino de los cielos o el infierno nada más pusieron un purgatorio y que ahí se iba esa gente y los atormentaban por un tiempecito pero después ese tormentito bojaba todo y se iban al cielo los que enseñan eso la parte más profunda del infierno les espera por embustero porque han mandado al infierno montones de gente con una mentira como esa se llame como se llame y pues a quien sea Dios no hace cesión de personas el que le viola la palabra al Señor se muere en pecado si no se arrepienta más que bien arrepentido sea bendito el Señor Jesucristo pero en esta noche en esta noche el Señor Jesucristo está aquí por medio de la persona del Espíritu Santo porque si él estuviera personalmente lo veríamos porque tiene un cuerpo que se ve en su cuerpo visible está la diesta del Padre y que hace la diesta del Padre intercediendo por todos los que a través de él buscan a Dios oígalo como está en la Biblia los que buscan a Dios a través de Cristo él intercede al Padre Padre yo di mi vida por él alabra si puede y el mismo Dios los perdona y son salvos sonríe si puede cuando Cristo muere y desciende allá abajo ¿a qué fue? a buscar su gente yo me imagino que la viejita Sara que estaba ahí porque ella también fue fiel cuando vio ese personaje que entró al Señor y venía caminando hacia ellos mira mira Abraham el que comió en casa en aquel día mira donde viene a la hora si puede sonríe que el Señor se llama ese aquel que yo le cociné en casa mira donde viene Jesucristo en el antiguo en el antiguo testamento usted oye a Dios en una forma visible ¿y quién es ese? pues Jesucristo porque la única forma visible de Dios es Jesucristo y si Dios viene él en persona no lo ven porque es Espíritu y al que le llamaban el ángel de Jehová lo veían y decían que era Dios ellos entendían que ese era Dios el ángel de Jehová que era la única forma visible de Dios Jesucristo lo que pasa es que el Señor aparecía pero no se mostraba como el salvador que iba a venir a salvar toda la humanidad ahora el asunto es distinto ahora sí que entendemos que sólo sólo Cristo salva entendemos que sólo Cristo pagó el precio en la cruz entendemos que sin Cristo usted se muere en su pecado y se perdió para siempre y después que se muere en pecado le pueden rezar veinte años y siguen en el infierno que silencio parece que pasó un temblor de vieja al lado si puede no hermano hay que hablar la verdad de la Biblia y si usted tiene miedo cómprese un pejo alemán de eso para que lo cuide porque aquí no puede haber miedo aquí hay que predicar la palabra esto que está aquí es la palabra y si usted no predica esto hay de usted que tarde o temprano el juicio de Dios lo alcance hay que hablar lo que está en la Biblia y decir así dice el Espíritu Santo así dice el profeta el apóstol Pablo así dice hombre que hablaron de parte de Dios pero que está escrito aquí en la Biblia la escritura es lo único que tiene vida salvación hay que creer en esa palabra y vivirla si vivimos la palabra no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque el que vive la palabra está viviendo a Cristo sonríe bendito sea el Señor Jesucristo bendito sea el Señor Jesucristo en la muerte la Biblia dice que unos ascienden y otros descienden ¿dónde está eso en la Biblia? en el libro de los Proverbios capítulo 15 verso 24 Proverbios sufrí así puede capítulo 15 verso 24 mire como dice en la Biblia dice el camino de la vida es hacia arriba tan claro como lo predicamos hace un jatito el camino de la vida el camino de la salvación es hacia arriba para el entendido los únicos que hay aquí abajo se le puede decir que son entendidos son los que tienen a Cristo en sus corazones y viven para Él y en todo confían en Él alábalo si puede y no dan un paso atrás por nada repito estoy leyendo lo que está aquí Proverbios 15 24 el camino de la vida el camino de la salvación lo poníamos más lindo sí el camino de Cristo ¿quién es la vida? grítemelo duro más duro más duro más duro ¿por qué los hago irritar tan duro? pero como está diciendo Cristo si tiene caries se le llenan alábalo si puede el camino de la vida es hacia arriba sea bendito el Señor Jesucristo para el entendido el inteligente el que se mueve conforme a la palabra para ellos para ellos el camino de la vida para arriba es como si dijera el camino de Cristo porque Cristo es la vida él lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y eso está en la Biblia levante la mano y está en la Biblia él lo dijo él por su boca yo soy el camino la verdad y la vida no hay nada más que un camino para llegar al cielo Cristo yo soy el camino no hay nada más que una verdad que nos lleva al cielo Cristo camino la verdad y la vida no hay uno solo que tenga vida eterna Cristo todo está en Cristo pero el Cristo no era ningún profetita como dicen algunos ese era un gran profeta seguro que fue un gran profeta pero era Dios alábanse si puede era Dios Dios en una forma visible eso no lo quieren aceptar los testigos de Satanás ni muchos otros de los que hoy en día predican multitud de doctrinas satánicas que han enviado al infierno a millares por eso que algunos son grandes líderes y yo no oro por ellos porque yo sé que la cantidad de gente que han enviado al infierno con las mentiras que predican no tienen salvación jamás porque ellos conocen la verdad y saben la verdad cuál es y no hay pecador más terrible que el que sabe lo que es verdad y no lo hace tu origen si puede alábanse lo que él vive la última parte de ese versículo primero dice el camino de la vida el camino de Cristo el camino para vida eterna es hacia arriba hacia arriba pero para quién para los entendidos y los entendidos quiénes son los que han creído en Cristo y saben que no hay nada más que Cristo un solo salvador Jesús lo dijo personalmente nadie viene al Padre si no es por mí cuántos saben que están en la Biblia levanten la mano más claro no canta un gallo puertorriqueño sonríe si puede nadie viene al Padre si no es por mí Cristo dijo eso Pablo no dijo eso Juan no dijo eso hombres de Dios genuino pero sabían que por ellos no ellos se salvaron porque creyeron en Cristo María nunca dijo que por ella era que iban a llegar al Padre al contrario dijo doy gracias al Señor mi Dios que me salvó sorríe si puede por eso yo digo ojalá todas las mujeres que están aquí en esta noche sean como María alabolo si puede sorríe si puede porque hay gente que dice esos evangélicos no aman a María embuste lo que nos aman son ustedes que la hacen a ella una mentirosa ella está en el en el paraíso vestidita de blanco esperando la primera resurrección que viene en cualquier momento sonríe si puede alabe lo que él vive pero fíjese el final de ese versículo después que dice que el camino de la vida es hacia arriba dice para apartarse del Seol abajo que sí que suben para escapar del Seol que está abajo y en el Seol había dos secciones Cristo lo predicó y el Señor la parte de arriba en descanso ahí estaba Abraham Isaac y la parte de abajo al bien de en fuego multitudes y cuando Cristo muere va abajo y todos los que están en la parte superior del Seol se los llegó limpió ese territorio y alguien me dijo en una ocasión hay gente que son medio raros me dijo pero ¿cómo es posible que si Cristo es tan bueno como usted dice y ama tanto a la humanidad se llevó a los que estaban arriba que estaban en descanso y los que estaban abajo ardiendo en fuego no se llevó ni uno le dije usted no no podía entender eso cabezón a la hora si puede me dijo no, no, no lo puede entender porque ¿cómo es posible que eso que están sufriendo en esa forma tan grande no se lleva a ninguno le dije ¿sabe por qué? porque esos no son propiedad de Él y Él la propiedad ajena la respeta Él se lleva su propiedad los de arriba eran de Él se los llevó todos los que estaban en lo profundo del Seol eran propiedad de quién grítemelo duro qué pájaro jaro ese eran propiedad del diablo y eso lo dice la Biblia fíjense bien los que están aquí en esta noche especialmente que no han aceptado a Cristo mira lo que dice la Biblia y todo el que comete pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio por eso Jesús no fue allá abajo a llevarse aquello porque eran propiedad de Satanás si se mete allí el Señor y agaja a uno el diablo le hubiera sacado un grito tú eres un pillo igual que yo me jodaste mi propiedad pero Jesucristo honesto hasta la saciedad se llevó lo de Él y lo ajeno no lo tocó cuánto levantan las manos y dan gloria a Dios sonríe bendito sea el Señor eso lo vamos a ver nosotros en cualquier momento cuando sea esa trompeta que a quien se va a llevar a los de Él los que somos propiedad de Él nos va a sacar y lo que está en el pecado no los va a tocar por nada estamos hablando de gente que estamos aquí en la tierra se ha glorificado el Señor Jesucristo bendito sea el Señor Jesucristo en los días del Antiguo Testamento la Biblia dice en forma bien clara que en esos días del Antiguo Testamento el Seol estaba dividido en dos secciones eso Cristo lo explicó Él mismo dos secciones el seno de Abraham mira el nombre que le puso a la parte superior del Señor seno de Abraham 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 se cartariza en la Biblia con un hombre de fe gente de fe que creemos en Jesucristo que no tenemos ninguna fe Jesucristo hay gente que tiene 50 fe lo mismo le pide a San Andrés que le pide a Pedro Cajuanca Santiago Camarilla o a San Martín de Porri o a San Judas Tadeo son adúlteros adúlteros porque están cometiendo adulterio espiritual están compartiendo el poder que es de Cristo con con personas que ni de lejos lo pueden tener sea bendito el Señor Jesucristo el Señor en una ocasión dijo no comparto mi gloria con nadie ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? levanta levanta esa mano si usted sabe y por qué dijo no comparto mi gloria con nadie porque ¿quién pudo hacer lo que él hizo? ¿quién murió en una cruz? salvando a la humanidad por su muerte porque él murió en nuestro lugar la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y todas las personas que están aquí hoy en día que están en pecado usted está caminando en esta tierra con una sentencia de muerte sobre su cabeza que si hubiera un accidente o una bala perdida como sucede en tantos lugares y lo mata se perdió para siempre por eso que la persona no puede esperar hermano si pierde la salvación lo perdió todo tiene que avanzar y venir a Cristo y no importa que tenga más pecado mire que Belzebú alábalo si puede que usted viene a Cristo te perdone instantáneamente y la sangre que derramó en la cruz te limpia de pecado y usted pasa de muerte a vida tenía una sentencia de muerte pero esa sentencia de muerte es transformada por una sentencia de vida eterna los que aceptan a Cristo pasan de muerte a vida pasan de las tinieblas a la luz todo el que está en pecado camina en tiniebla aquí abajo nadie que camina en tiniebla se va al cielo jamás y el tercer punto cambian de dueño sonríe si puede ¿qué es eso? que pasan de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús mire que cambio lindo de los brazos de un diablo tan feo a los brazos de un Cristo tan hermoso alábalo si puede no es que yo lo diga que la Biblia lo dice señalado entre diez mil alábalo si puede quiere decir que no importa el pecado que usted tenga no importa las maldades que se haya hecho si usted en esta noche viene a Cristo se salva si viene a Cristo te perdona si viene a Cristo pasas de muerte a vida de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús cambias de dueño alábalo si puede ¿cuánto levanta las manos en gloria a Dios? alábalo hermano alábalo que él vive él vive en la alabanza de su pueblo bendito sea el Señor Jesucristo hay un punto que mencionamos un ratito vamos a ver dónde está en la Biblia en Efesios capítulo 4 verso 8 y 9 carta a los Efesios gloria a Dios capítulo 4 verso 8 y 9 dice que cuando Jesús murió ya eso eso lo lo predicamos un ratito pero para que vean dónde está la Biblia Efesios 4 al 8 dice que cuando el Señor murió bajó descendió a la parte más baja de la tierra en el verso 9 y después dice que entonces subiendo hacia lo alto se llevó los cautivos con él alabre si puede sonríe si puede mi alma te alaba Jesús precioso el Señor Jesucristo por eso que las personas que están aquí tienen que entender hermano sin Cristo no hay salvación poniéndolo en la forma más sencilla y más corta sin Cristo no hay salvación sin Cristo usted se morirá en su pecado y se perderá y no importa la que la región tuya haga seguirán el infierno y cuando venga el juicio final entonces va a enfrentar a Cristo cara a cara allá arriba pero no como Salvador como Juez como Juez y donde la multitud de personas se van al lago de fuego y a sufre los sacaron del infierno y van para el lago de fuego el infierno está abajo en lo último de la tierra en el corazón de la tierra el lago de fuego y a sufre está en algún lugar por allá arriba y es ahí ahí en ese lugar que es fuego eterno pasarán la gente que está en el infierno cambiarán de territorio lo único que van a estar acompañados con todos los poderes del diablo que los van a echar de ese lugar van a estar acompañando por la eternidad a los que mueran en pecado sonríe si puede alabra que el Señor le ama vamos a entrar entonces ahora en la parte final terminamos el mensaje pero esto es lo más lindo del mensaje que en cualquier momento se da una trompeta y un pueblo firme en Cristo desaparece de esta tierra y por qué desaparece desaparece porque se los llevó el llevón se los llevó el Señor para allá si suena esa trompeta ahora cuántos de los que están aquí desaparecerían que poco y los demás se quedan todos los demás van a quedar todos aquí abajo si se queda aquí abajo vas a ver lo que es persecución y lo que es tragedia cuando Jesús habló del rapto dijo unos serán tomados y otros serán dejados porque algunos se quedan son gente que están a media en la cosa de Dios porque le está hablando a su iglesia está hablando a su iglesia pero en la iglesia del Señor hay gente a media y algunos a un cuarto a la hora si puede para volar tienen que estar plenamente firmes en Cristo Jesús viviendo para Cristo adorando al Señor dando testimonio de Cristo donde quiera usted se mueve usted desaparecerá cuando suene esa trompeta pecadores ni uno se va porque la paga del pecado es muerte ellos están bajo una condenación que si no vienen a Cristo y se mueren en esa condenación no tienen salvación jamás alábalo si puede pero ahora Cristo viene alábalo si puede y puede ser en cualquier momento porque todo está cumplido cuando pasaran dos mil años su venida cierta como el alba y los dos mil años pasaron y estamos en el 2003 que si que ahora mismo puede sonar la trompeta y se acabó la campaña torriese si puede le predique el diablo entonces si quiere torriese que el Señor le ama de ese arrebatamiento la Biblia habla bien claro porque es una cosa tan importante que tiene que estar en la Biblia primera de tesalonicense 416 primera de tesalonicense mi alma te alaba Jesús capítulo 4 versículo 16 dice porque el Señor mismo mire quien va a atender el rapto de la iglesia el Señor en persona el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ¿cuáles son los muertos en Cristo? los que están en el paraíso dice cuando suene esa trompeta los van a bajar de allá arriba acá abajo y ahí le van a poner cuerpo cuerpo igualito al de Cristo pero eso no nos interesa tanto a nosotros porque no nos hemos muerto ninguno gracias a Dios y si está en pecado no se me muera por favor aguántese ahí hasta que acepte a Cristo que estamos firmes en Cristo tampoco se me muera usted pídele a Dios aguántame vivo aquí hasta el rapto para dar testimonio arriba y abajo y ganar alma alabro si puede esa es la oración principal que yo hago Señor manténme vivo aquí hasta el rapto en el rapto desaparece más cien mil millas por hora alabro si puede pero hasta el rapto manténme vivo para seguirle metiendo leña al diablo aquí abajo y decirle a la gente arrepiéntete conviértete a Cristo y escapa de la condenación alabados a Dios primer de este salonicense 4 16 fíjense que la primera el versículo 16 te habla de los que ya murieron que están en el paraíso asegurados para la vida eterna dice resucitarán primero le van a poner cuerpo de nuevo pero que cuerpo igualito al de los ángeles del cielo pero el verso 17 dice lo nuestro dice y nosotros los que vivimos los que estamos vivos porque todo el mundo que está respirando aquí no está vivo entre los ojos de Dios el que está en pecado está respirando y el que está en pecado nosotros los que estamos vivos los que hayamos quedado que no nos hemos muerto seremos arrebatados juntamente con los muertos que resucitaron seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor sonríe después eso es lo que puede ocurrir ahora mismo puede ocurrir en cualquier momento que suene una trompeta y nosotros en un segundo porque la Biblia lo dice que en un momento en un abrir y cerrar de ojos cierre los ojos y abralo ¿cuánto le tomó? ¿un minuto? un segundito apenas en ese segundo en ese abrir y cerrar de ojos ¿qué dice la Biblia? que estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales estos cuerpos corruptibles se desgastan serán transformados en cuerpos incorruptibles en un segundo las dos cosas mire el clase de Dios que nosotros tenemos que cuando son esas trompetas los que estemos vivos aquí y firmes en Cristo este cuerpo desaparece y aparece un cuerpo igualito al de los ángeles del cielo más lindo todavía igualito al que tiene Cristo ahora mismo todo en un abrir y dejar de ojos ¿cuántos tienen un Dios tan grande como ese? ¿cuántos tienen ese Dios? levante la mano y dígale ¡tú eres mío! yo soy tuyo alábrese puede precioso al Señor hay poder de Jesucristo sonríese que el Señor le ama ese es el dato de la iglesia que los muertos en Cristo resucitan y vuelan con cuerpos eternos y nosotros los que no hayamos muerto nunca con eso y eso por eso que yo le digo Señor aguántame vivo hasta el jacto para no morirme nunca al lado si puede eso va a ser una cosa hermosa hermano nunca veremos muerte y el asunto del rato es un movimiento que está tan inminente que todas las personas que están aquí ahora mismo tienen oportunidad de que no mueran nunca que cosa linda esa sin conocer muerte nunca volando de pronto para arriba si este mensaje ha impactado tu vida es ahora el momento de salvación para tu alma amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida cambia mi vida ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo creo en ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en ti Jesús y tu sangre tu sangre limpió mis pecados amén gloria a Dios precioso el Señor vamos gracias a Dios de todo corazón oigan con mucho cuidado hay tres cosas importantes que tienen que hacer para mantener su salvación primero diariamente saquen un rato para orar orar es hablar con Dios como tú hablas con su mejor amigo en sus propias palabras usted le habla de su familia que usted quiere que también se lo salve y le habla de sus hijos que usted quiere que Dios se los bendiga y si hace eso todos los días cada día va a estar más firme en las cosas del Señor ahora fíjense en esto con mucho cuidado la oración es como como hizo Jesucristo que cuando todavía no había amanecido era estaba orando si usted no lo va a hacer antes de amanecer pero por lo menos cuando usted se despierta por la mañana antes de irse al trabajo antes de desayunarse tengo un rato de oración para que prepare un día donde Dios lo proteja Dios le guarde que ningún diablo le pueda acercar en tentación esa oración es la que le da a usted la fortaleza contra las tentaciones de Satanás segundo diariamente lean su palabra su palabra está en la Biblia si no tiene una Biblia pero tiene un nuevo testamento comienza a leer ahí que ahí está lo más importante para ustedes en lo que consigue una Biblia y lea esa palabra porque esa palabra le va a dar a usted conocimiento de Dios y le va a impartir fe a su corazón la fe viene por oír la palabra tercero y último inmediatamente la campaña termina esta noche porque no es nada que un día pero vamos a estar dos días en milagro vamos a estar mañana por la mañana es un curso especial a las nueve de la mañana en milagro pero por la noche martes y miércoles estamos en Guayaquil ahí son las últimas dos noches en Guayaquil y mañana por la mañana es en milagros pero eso es un culto para que se salven las almas ya ustedes tienen salvación en cuanto uno acepta a Cristo públicamente de corazón él lo perdona hermano y el nombre de usted está escrito a Yahíra si hace las cosas que le estamos aconsejando no le van a abojar ese nombre jamás de Yahíra sea bendito el Señor Jesucristo quiere decir que el segundo punto lea la palabra porque la palabra le da conocimiento de Dios y fuerza de arriba del cielo porque es la que le imparte la fe a los seres humanos y lo tercero y último inmediatamente comiencen a visitar una iglesia del evangelio completo porque hay iglesia evangélica de evangelio incompleto ahí no es el asunto una iglesia que le enseña a usted que Cristo salva y que Cristo sana y que Cristo bautiza con espíritu santo y fuego que son los tres puntos clave para el creyente y usted empieza a visitar esa iglesia y le van a enseñar la palabra y va a ir creciendo espiritualmente hasta el día que suena una trompeta y nos abracemos en el cielo y ahora prepárate para recibir un milagro de Dios en tu cuerpo por medio de la oración de fe vamos a orar acuérdese la oración de fe sana a la enferma no tenga duda según comencemos a orar usted gracias que me sanaste no se calle por nada gracias que me sanaste estoy seguro que estoy sano antes de verlo está hablando de su victoria esa es la clave de la victoria con Dios vamos a orar todos los hermanitos que están en la grada donde estén orando hermano no vaya a nadie hablando con nadie que sale un diablo de aquí y se le mete a usted se va a ir con ese diablo para su casa porque yo no lo voy a orar si de oro yo me van a dar una galleta sea bendito el Señor no Dios espera que su pueblo sea responsable y esté ahora orando con desesperación con amor si puede con lágrimas mejor todavía para que aquí no se quede nadie sin ser sanado Padre yo creo en ti pero un Dios de amor y de misericordia yo te pido que no me deje a nadie ni con un síntoma de enfermedad ellos han pasado con dolencias y enfermedades y tú eres un Dios que prometió que tú eres nuestro sanador y tú prometiste que la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta eso es palabra tuya yo creo en tu palabra por eso ahora mientras ellos están hablando su victoria yo te pido Padre reprendo todo espíritu de enfermedad en estos cuerpos fuera todo espíritu de enfermedad diablo de enfermedad te ato te ato con cadena te hechos fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos fuera 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 en el nombre de Jesús somos los lima laicalaya sana a todos siento el poder de Dios hermano siento el Espíritu de Dios sanando siento el Espíritu de Dios sanando siento el poder de Dios tocando los cuerpos y sanando hable su victoria hable su victoria siento poderoso Dios bendito sea tu nombre hay poder en Jesús por tu palabra Padre por los muertos de Jesucristo proclamo sano 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 esa multitud de gente que están ahí proclamo sano sano por el poder de tu palabra sano sano por tu palabra y por su llaga fuiste y sanado y por su llaga fuiste y sanado esa es palabra de Dios y por su llaga fuiste y sanado ahora mismo por el poder de esa palabra que es medicina del cielo proclamo sanas esas vidas sanas esas vidas sanas para tu gloria sanos para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me concerto Padre me concerto con todos los hermanos que están orando en las gradas aquí donde estén todos los hermanitos que están orando yo me pongo de acuerdo con ellos me pongo de acuerdo con ellos me concerto con ellos pidiéndote que sanes todos que no deje a nadie a nadie Padre ni uno solo ni uno solo sin ser sanado para gloria tuya no importa la enfermedad que tengan se sanan ahora por tu palabra no hay poder de enfermedad que puede resistir la palabra de Dios y por su llaga fuiste y sanado y por cuya herida fuimos nosotros curados esa palabra es medicina esa palabra es medicina del cielo esa palabra sana esa palabra sana cualquier enfermedad en el nombre de Jesús 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 en el nombre de Jesucristo proclamo la victoria salud vigorosa para cada uno de ellos Padre la gloria es para ti la gloria es para ti sana el cáncer reprendo el diablo de cáncer rompe ese yugo satánico de cáncer en el nombre de Jesucristo fuera diablo de cáncer fuera atado atado con cadena fuera 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diablo de Sida fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos no hay aquí abajo ciencia que sane el Sida pero tu si lo sanas Jesús tu lo sanas ahora mismo los casos de Sida fuera de esos cuerpos fuera reprendo el demonio de Sida lo ato lo he hecho fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo por tu palabra está sano demonio de artritis te echó fuera de esos cuerpos diablo de artritis fuera de esos cuerpos de artritis tú me sanaste a mí y lo sanas a ellos en esta noche tú el que tiene artritis recibe liberación recibe salud recibe ahora mismo total salud para tu gloria aló 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 y asama desaparece esa artritis maligna los que tienen diabetes reprendo el demonio de diabetes incurable para la ciencia pero para ti un diablo derrotado fuera ese espíritu satánico fuera ese espíritu ay salma fuera ahora mismo ahora mismo para tu gloria diablo de diabetes te ato con cadena te echó fuera de esos cuerpos fuera en el nombre de Jesús para gloria tuya padre por los méritos de Jesucristo proclamamos esa victoria diablo de asma fuera esa asma satánica crea esas vías respiratorias nuevas nueva ahora mismo padre fuera el asma fuera ahora fuimos en el nombre de Jesús atado con cadena fuera en el nombre de Jesucristo por tu palabra padre por los méritos de Jesucristo padre Dios mío los casos de la vista recibe vista clara en el nombre de Jesús ahora mismo padre créale créale esos ojos nuevos esos ojos nuevos con visión perfecta para tu gloria para tu gloria por los méritos de Jesucristo proclamamos proclamamos la salud de cada uno de ellos ay saluda esos ojos 20 20 vistas para tu gloria en el díbelo recíbelo recíbelo en el nombre de Jesús para gloria tuya padre demonios de sordera espíritu sordo fuera de esos oídos fuera de esos oídos fuera fuera en el nombre de Jesús por tu palabra padre por los méritos de Jesucristo recibe ahora mismo padre ahora mismo perfecta perfecta sanidad en esos oídos la gloria es para ti la gloria es para ti la gloria es para ti bendito sea tu nombre proclamamos esa victoria todos los que están paralíticos o están cojos reprendo el diablo cojo demonios de parálisis fuera de esos cuerpos fuera de esos cuerpos paralíticos paralíticos Jesucristo te sana levántate en el nombre de Jesús amalacalaya amalaya soba ay santo santo gracias que lo sanaste gracias que están sanos gracias que están sanos bendito sea tu nombre poberoso Jesús en ti que hemos creído siente hermano la unción de Dios sanando siente el poder de Dios sanando siente el poder de Dios rompiendo rompiendo todos los yugos del diablo de enfermedad no importa la enfermedad que usted tenga siente el poder de Dios sanando aloma aloma y soja para tu gloria padre por tu palabra está hecho la gloria es para ti bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre proclamamos a victoria la gloria es para ti señor bendito sea Dios ay pobre Jesucristo gracias por tu amor gracias por tu amor no importa padre la enfermedad que tengan están sanos lo creo porque he sentido tu poder sanando y rompiendo esos yugos del diablo en el nombre de Jesús para gloria tuya padre proclamamos a victoria están sanos la gloria es para ti están sanos la gloria es para ti la gloria es tuya bendecimos tu nombre tú el que está seguro que Dios lo sanó levante las manos y dele gracias a Dios dele gracias dele gracias dígale gracias que me sanaste ábala ay gracias que me sanaste gracias que estoy sano háblelo háblelo con su boca no se quede callado ahora hable su victoria gracias que me sanaste dele gracias a Dios dele gracias a Dios gracias que me sanaste estoy seguro que estoy sano gracias que me sanaste con la boca hablamos para salud y se quede callado porque no está creyendo sea bendito el Señor Jesucristo precioso el Señor ahora fíjense con mucho cuidado cada persona que ha estado hablando su victoria y está creyendo busque ahora con cuidado lo que usted tenía primero y busque y pruebe a hacer lo que no podía hacer primero si no podía levantar un brazo tirlo para arriba y muévalo y dale vuelta si no podía mover una pierna levante la pierna y levante la alta y muévala estaba mal de la vista pruebe sus ojos y este bendito hermanito si todo el que encuentra que está sano haga un esfuerzo y trate de llegar allí a la parte de atrás mire allí para que lo pasen acá que usted tenía hermanita tenía artritis artritis ¿cómo estaba primero? estaba completamente ya no podía mover nada nada podía mover la artritis es incurable y cada día deshace más no podía ni mover ni las manos ni las manos fíjese bien fíjese bien cieje la mano ciejela sí está nueva qué bueno ay santo levante los brazos sí ahí sí ahí mismo sí ahora fíjese bien hermanita ponga esta mano aquí en el hombro mí fíjese bien levante una pierna ahora levante la que puede eso es ahí ahí más alta sí más alta la otra pierna ahí la otra gloria a Dios no podía caminar nada fíjese bien ahora camine para allá mirando con los ojos bien abiertos mirando donde ponen los pies aleluya cuándo levanta las manos y da gloria a Dios hermano levanta las manos y da gloria a Dios mire hermano dígale a mí también me sanaste háblelo hermano a mí también me sanaste Dios no hace acepción de personas a mí también me sanaste hable su victoria Dios me la bendiga hermanita que tenía mi niña tiene desde los seis meses un problema de las vías urinarias cada examen de cultivo que le hacían pues le salía positivo y estaba de caída pero hoy día mi hija la veo toda animosa Dios me la ha salvado y a través de ella he recibido al señor a través de ella creo en el señor así mismo tengo una prima en Madrid que está con un cáncer en el riñón y ella también la ha salvado porque yo le prometí que iba a estar aquí al lado suyo para pedir por ella y gracias pastor gracias porque mi hija está bien gracias porque lo que Dios hace permanece y más una niñita inocente como esta que los niños son de Cristo tenga esa confianza Dios me la bendiga estoy segura que sigue bien hermanito mire hermanito gracias